Los residentes de la comunidad Estanzuela marcharon hoy, exigiendo varias reivindicaciones para esta comunidad y otras. Estaremos en un pie de lucha. Nosotros nos mantendremos de pies sin desfallecer por la construcción de nuestras calles. Estanzuela abajo, la construcción de la calle de Aslor, las lagunetas, entre otras. Como también la construcción de un acueducto para la comunidad de Honduras y Luz 24 horas para nuestros sectores. Nosotros entendemos que sí están trabajando con la construcción de un puente de Aslor. Pero no solo queremos esa construcción, sino también se nos ofreció la construcción de la carretera de Estanzuela abajo. El cual estamos pasando por un proceso difícil, ya que nos hicieron un puente y nos han dejado sin la carretera. Estamos dando un aviso a las comunidades que de no atender nuestros reclamos, todas estas comunidades participarán el día 7 de agosto en un llamado a huelga. También hacemos un llamado al alcalde de San Francisco de Macorí, que en campaña estuvo por aquí y prometió varias obras, como son la construcción del club, pasos reatonales, aceras y contener. Y que ya va a tener cuatro años de estar en esa sindicatura y no ha dado la cara. Aseguran los comunitarios que si las autoridades no resuelven sus demandas, en los próximos días estarán en la calle con el método que todos conocemos. En cámara Víctor Vélez, NTN, Robinson Polanco.